Visítenos en Tacos y Mariscos, el Panda Gordo, donde usted disfruta en esta temporada de calor el famosísimo ceviche de camarón estilo Sinaloa. Cuando usted lo pide, se lo hacemos al instante, fresquecito. Venga a Tacos y Mariscos, el Panda Gordo, en Bakersfield, Lamón y Porebio. Tacos y Mariscos, el Panda Gordo.